Aislados voluntarios en el Perú. 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 En un contexto de mucha violencia, de enfrentamientos, de muertes por epidemias, de abusos laborales, trabajo esclavo. Entonces es en circunstancias de mucha violencia, de extrema violencia en que ellos deciden alejarse. En América del Sur, el Perú es uno de los países con presencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento. La información sobre su existencia se basa mayormente en testimonios de algunos integrantes de estos mismos pueblos, que se encuentran en contacto inicial, y de pobladores indígenas y no indígenas, vecinos a sus territorios, que han encontrado rastro de caza o pesca que suelen dejar. Ellos habitan la frontera con Ecuador, la frontera con Brasil, zonas de cordilleras, ¿no? Estamos hablando de una localización en siete departamentos amazónicos, ¿no? Está Loreto, Ucayali, Huánuco, Madre de Dios, Cusco, Junín y Puno. Por el estilo de vida itinerante que tienen, ellos viven de los recursos naturales del entorno, por ello aprovechan y cuidan el medio ambiente. En el caso de los pueblos en aislamiento, esta interdependencia de los indígenas aislados con el bosque hace que haya, pues, un cuidado de los recursos naturales, de los ecosistemas, ¿no? Un manejo adecuado, un manejo que se da bajo el conocimiento de cómo se da la dinámica del bosque, ¿no? Cómo se da la reproducción de los animales, los tiempos de reproducción, y de esa manera ellos tienen, pues, una fuente de alimentos, ¿no? Permanente. En el año 2007, el fotógrafo Heinz Plenge fue invitado a ser parte de la tripulación de un sobrevuelo en avioneta al Parque Nacional Alto Purús, Parque Nacional del Manu, y otras áreas protegidas de los alrededores. Aunque el objetivo del viaje era otro, pero al ver a personas en un lugar donde supuestamente no debería haber nadie, les llamó la atención y decidieron sobrevolar la zona. En la primera pasada sí pudimos detectar, ya que eran ellos, en la primera, y habían hombres, pero son mujeres y niños. Los hombres no estaban. Después hemos suponido que, hemos supuesto que se trataba de, que los hombres podían haber estado buscando palmeras para hacer sus, sus, sus chozas, sus viviendas, no sé si para dormir, pero en todo caso, eh, no estaban, estaban ausentes, ¿no? Heinz nos cuenta que los dos sobrevuelos duró alrededor de cinco minutos, y que al ver a la avioneta todos empezaron a esconderse, pero logró capturar el momento. Esa primera foto, en realidad, pareciera que todos están realizando su actividad cotidiana. Unas mujeres por aquí, otras por ahí, algunas cargando unos niños, unos bebés, inclusive, este, incluso, y... y hombres no hay. No hay ningún hombre en esa foto, ¿no? Eh, además, se ve el río completo, eh, el paisaje, el entorno, es una foto, digamos, eh, integral de, de un día en la vida de ellos, ¿no? Como se ha demostrado en este informe, la Amazonía peruana alberga una diversidad de pueblos, o segmentos de pueblos, en situación de aislamiento y contacto inicial, que cuidan el medio ambiente, porque dependen de él. Por ello, se debe apostar por un aprovechamiento de los recursos, de manera sostenible, por el bienestar de todos.